Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Hoy os voy a enseñar una aplicación muy útil para Linux que se llama Ulancer. Es decir, siempre que necesitas una aplicación y tienes que buscarla en aplicaciones o ver si tienes el acceso directo en el escritorio o ejecutarla desde el terminal, lo que podemos hacer es llamar a un lanzador que nos permitirá ejecutar todas las aplicaciones que tengamos instaladas o incluso archivos de una forma muy sencilla. Entonces esto es lo que permite hacer Ulancer. Entonces vemos que en el ejemplo en la página principal de Ulancer pues está utilizándolo para llamar a Wikipedia o buscar en Google pero también puedes llamar a pasarle parámetros. Entonces la página oficial es ulancer.io Entonces lo primero que tenemos pues bueno, te hace un poco de recomendación de que puedes hacer búsqueda por nombre de aplicación sin tener que preocuparte mucho por cómo lo deletreas o por cómo lo escribes porque la propia aplicación será capaz de autocorregir. Tienes temas para poder customizarlo, tienes distintos atajos y extensiones y luego también te permite navegar de forma rápida por distintos directorios. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Pues bueno, tenemos aquí cómo se instala. Para Ubuntu o Debian tenemos aquí la propia PPA, es decir, el propio repositorio que podemos añadir. Entonces sería añadir el repositorio, que es sudo add apt repository, el PPA que sea y además se ejecuta el sudo apt kit update y el sudo apt install ulancer. Entonces los tres comandos que habitualmente tenemos en tres líneas distintas lo han hecho. Primero añades el repositorio, luego me actualizas toda la lista de paquetes actualizables o la lista de paquetes de todos los repositorios y luego me instalas ulancer. Entonces si estás en Ubuntu o en Debian, muy sencillo, control alt T, abres el terminal, te copias este comando, te lo pegas, le das a enter, te pediré la contraseña, introduces la contraseña y bueno, te dice, oye, quiero añadirme el repositorio. Le das a enter, entonces ahora te hace el segundo comando que era el apt kit update y ahora por tercer comando te voy a ejecutar el instalar el sudo apt kit install ulancer. Y de todas formas me dice, ahora si quiere instalar un launcher y se necesita instalar, pues paizón 3 o alguna librería y bueno, tengo que instalar estos paquetes. Yo le doy, tarda un poquito, no demasiado, o sea, es relativamente liviano y se instala. Entonces esto es como se instala en Ubuntu, en Debian, en Linux Mint, Peppermint, cadeneo, cualquier instrucción basada en Ubuntu o en Debian. Entonces si estáis en Arch Linux, pues muy sencillo, git clone el paquete AOR de Arch Linux y luego hacéis un CD en un launcher y luego el make package menos is. Y en Fedora, pues muy sencillo, ya está en el repositorio. Bueno, sudo con el gestor de paquetes equivalente en Fedora, bueno, en Red Hat, que es TNF, install, launcher, esto es como sudo apt install ulancer, pero con el gestor de paquetes de Red Hat o de Fedora en este caso, que es TNF. Y luego aquí tienes un vídeo un poco de introducción, pues bueno, tienes aquí, creo que son las redes sociales del creador, tienes aquí también el GitHub, que no sé si me lo ha abierto, pues bueno, aquí tienes el GitHub de Ublancher y yo. Y bueno, pues te, lo dicho, te comenta un poco el código y recordamos que es código abierto y demás. Entonces, después de toda esta charla, vamos a ejecutar la aplicación buscando aquí Ublancher. Entonces, un momento, voy a quitar la pantalla completa y voy a cerrar esto. Vale, entonces vemos que aquí, pues tenemos, nos aparece aquí que se está ejecutando Ublancher, tenemos aquí las preferencias y el About. Entonces, vamos a ver el programa y luego vemos el resto de acciones. Para llamar a Ublancher, tenemos que utilizar el comando que es Control-Espacio. Entonces, aquí nos permite buscar entre las distintas aplicaciones que tenemos instaladas. Tenemos aquí, por ejemplo, Firefox, podemos ejecutarlo. Tenemos ahora aquí Nautilus, pues puedes llamarlo. ¿Qué quieres llamar ahora al terminal? Pues vuelves. Con Control-Space al terminal. También puedes Control-Espacio, yo que sé, Journal, Zoom, puedes también llamar aquí distintas aplicaciones. Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, acabo de ejecutar una aplicación que se lleva un mail mal con Wieland, perdón. Entonces, pues bueno, ejecuto la aplicación, ¿vale? Pues luego la ejecuto la aplicación más pesada. Podéis clicar aquí para cambiar la hotkey. En mi caso la voy a dejar en Control-Espacio. Tenéis el tema, que es Ubuntu, Elementar y Dark. Aquí si queréis que se autoinicen al arranque del sistema. Number of broken tabs to show. Número de aplicaciones muy utilizadas que se muestren. Renderizar, monitor con puntero. Bueno, que si quieres que se muestre el indicador o no. Es decir, si quieres que se muestre esto o no. Comandos de terminal. Directorios que están, que no buscará a Launcher. Es decir, si tú quieres que busque archivos, que no te busquen estos directorios. Porque también recordamos que busca, bueno, ahora mismo porque no tengo customizado. Pero también se puede utilizar para buscar archivos y demás. O sea, no solo aplicaciones. También se puede utilizar para buscar en Google y demás. O sea, se puede customizar aquí. Puedes añadir tu shortcard, tu acceso directo para ejecutar lo que quieras. Incluso puedes ejecutar un script o lo que quieras. Y puedes customizar tu shortboard. O sea, se puede añadir muchas cosas. Además tiene extensiones. Que si le doy a añadir extensiones. Pues bueno, te pide la URL donde está la extensión para añadirla. Y luego también tienes aquí. Puedes descubrir las que ya han creado. Que no sé cuáles hay creadas ahora mismo. O puedes crear las tuyas propias. Entonces tienes una extensión para Brave. Para buscar directamente con VR, lo que sea. Y ya buscas directamente con Brave. La carpeta Visual Studio. Un diccionario de japonés. Que más hay por aquí. Buscad en Notion. En Hash. Proton. PHP. My Anime List. Para buscar aquí animes. O sea, aquí hay aplicaciones desarrolladas. También tienes aquí un Markdown Creator. Tienes un Anil Launcher. Remove Arch Packages. Pues tienes aquí cositas que se llama el calendario. O sea, tienen extensiones que han creado. Que son bastante chulas. Aunque puedes crear tú la tuya propia. Luego tienes aquí extensiones. Aquí la ayuda. Y el layout. Pues bueno, aquí te comenta que lo ha desarrollado Alexander Kornostal. Y que básicamente es esa aplicación open source. Que está en la versión 5.15. Y la extensión de API es la 2.0. Entonces es una aplicación muy sencilla de instalar. Y funciona muy sencilla. O sea, funciona muy bien. Muy rápido y bastante bien. Si pasas de X11 a Wayland. Pues igual controlar el espacio puede dar problema. Pero aparte de eso, la aplicación funciona muy bien. Pues bueno, simplemente quería enseñaros esta aplicación. Y con esto terminamos el vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!